Que me trata mal, nunca me habla, no llega mi marido para que usted es que es un galán de la novela, no entiendo que se piensa que me voy con usted así nomás, yo no puedo ir con uno el otro, el uno el otro, no, 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 no soy así, no me enseñaron eso, para abrir una puerta hay que cerrar la anterior. ¿Cerrala? Sí. ¿Qué? ¿No te atreves? Manuel, pero este partido, que casi lo empatamos, ganamos. No, este lo ganamos. ¿Ganamos? Pero, no, shh, tenga cuidado con la diferencia de gol. Anotá, diferencia de gol. Poco gol, poco gol. Gloria, no me suelte la mano y me voy a abandonar este golpeo, por favor. Yo te amo. No sé, no lo puedo controlar. Claro, no lo puedo controlar. El error. No, no haberte casado con Diego. No, esto que te pasa con Ringo. Yo tengo que estar allá, no acá. Eso me lo dijo el boga, porque estoy en libertad condicional. ¿Entendés esa parte o no la entendés? Sí, está bien, lo entiendo por eso, pero andá vos entonces, porque yo me quedo acá. Camo, hacete cargo de lo que sentís. Sé feliz, busca eso. Anda a buscar lo que realmente querés. Mira, hijo, faltaba el chaleco de fuerza y esto era un loquero. Solo lo puedo creer, la verdad, mamá. Espera, te pido perdón, la verdad, no sé qué decirte. No, ¿qué me vas a decir? Para colmo estaba Santino y el loco este del turco no tiene mejor idea que decirle a la psicóloga que este no era un lugar bueno para el niño. Pero eso le dijo el idiota. Pero él había roto una sartén en la cabeza, ¿no? Cuando se asignó. Ayuda con algo. Jesús se necesita que haga algo. No te preocupes. Yo no jorobo. Yo no. Ya sé, mamá. Ya lo sé. Yo te juro que estoy poniendo en la mejor voluntad. Estoy remando como loca, pero tu mamá no deja de ladrarme todo el tiempo. Todo el tiempo. A vos te fallo, ¿no? ¿Qué te pasa? Ya estuvo llenándote la cabeza con cosas y cosas y cosas. Mirá, hablamos de una. Decime la verdad. ¿Vos trajiste acá al turco y a una psicóloga? ¿Cómo estás cogiendo? Yo no los traje. Los trajo el turco. Yo no hice nada. ¿De qué carajo me importa? El turco estaba Santino en el medio. Ya lo sé que estaba Santino en el medio. ¿Qué querés que haga? La idea era que Santino no vea la relación pésima que tiene vos el turco y la está viendo acá. Es lo mismo. Sí. Yo también quiero lo mejor para él. Por eso me parece que tal vez es bueno que pensemos estar juntos otra vez por Santino, por nuestro hijo, nada más. ¿Vos te escuchás cuando hablás? ¿De verdad te digo? ¿Vos te escuchás? ¿Vos de verdad pensás que podemos estar juntos de vuelta a nosotros? Es que a Santino le haría muy feliz. No, vos la verdad. Mirá que a mí me han pegado y estoy todo estropeado. Pero vos, mi hijo del turco realmente está limada, está lela, lela. ¿Me podés hablar bien? Te estoy hablando bien. Por favor, te tengo que atender. Te tengo que atender, disculpa. Estoy hablando. Hola. Sí, sí, hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Hola. Sí, ¿qué tal? Estoy buscando un modelo para pintar. No sé si a lo mejor tiene a alguien disponible por ahí. Ah, mirá. Si es para un desnudo, así artístico, ¿no? Cuidado, podemos llegar a arreglar. Perdóname que te trate un poco mal hoy, pero... No sé, fue raro también verte así con mi hermana. Sí, yo te entiendo, pero vos me tenés que creer a mí. Sí, sí, te creo. Lo que pasa es que también creerte es aceptar que mi hermana está... Está loca. ¿Ringo? Bueno, perdóname. Ahora vos también, ¿no? Aceptar que te extorsiona de esa manera. Y quería evitarte el divorcio. Ah, bueno, pero ¿por qué me querés evitar el divorcio cuando en realidad se supone que vos querés que me divorcie? No, a ver, ¿cómo te lo digo? Que te necesito... ¿Te acordás? No, escuchá, pará. Lo que te digo es que yo si te divorciás quiero que seas porque querés estar conmigo, porque apostás por mí, no porque está bajo presión. Ahora, ¿me querés explicar por qué nosotros terminamos hablando de divorcio? No sé, ni idea. Hablemos de amor mejor entonces. Ah, bueno, te fuiste un poquito al carajo, me parece. No, igual todo bien, te lo digo así con buena onda, ¿eh? Entiendo, cuando me decís así es porque soy un pesado, porque soy pesado. No, no sos un pesado. Eh, viejo, pero al final, soy la gata flora. Primero me decís pesado, ahora me decís que no. ¿A qué queramos? Te lo digo porque no sé cómo manejar lo que me pasa. En realidad, si vos me buscás tanto es porque yo te dejo que me busques así, pero si yo te dejo que me busques así, digamos que es por algo también, ¿no? ¿Y por qué? Ay, ¿por qué me gustás tanto, Ringo? Si llegás a estar enfrente de mí ahora, te mato a besos. Lástima que estamos un poco lejos. ¿Dónde estás? En mi casa. Bueno, no es tan lejos eso. Bueno, pero es complicado. Bueno, pero eso tiene solución, no se podemos encontrar ahí en la rotonda del camino nuevo ese. ¿Estás loco, no? Sí, claro. Sí, 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 en cinco minutos estoy ahí. En cinco minutos. Dale. Chau. Flor de Yegua resultaste vos, ¿eh? ¿Qué estuviste tomando? Sí, te hubiera invitado, pero seguro le estuviste revolcando con el otro. ¿Qué decís? ¿Qué digo? ¿Qué te pensás? ¿Que soy tarado yo? ¿Que no me di cuenta? ¿Eh? ¿De qué metés los cuernos con otro? Estás borracho, no voy a hablar, me voy a ir. Vos no te vas a ningún lado. Antes quiero saber con quién me metés los cuernos. ¿Con quién te meto? ¿Qué? Si ya te dije que por mí, que yo no quiero estar más con vos. ¿De qué hablar, Ricardo? Vos no te vas a dejar a mí nunca, ¿me escuchaste? ¡Soltá! ¡A mí no me deja nadie! ¡Soltá! ¡No te voy a soltar! ¡Quiero que me expliques! ¡Soltáme! 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 Es este, ¿no? Es vos. ¿Con este viejardo me metés los cuernos? ¿Eh? Deje, deje, jefe, que yo me... Gil, ¿quién te comiste queso? ¿Eh? ¿A quién te comiste queso? ¡Gil! No le podés pegar a nadie, vos. Bueno, me voy. Sí. ¿A dónde vas? Ah, te... Me voy. Tienes que salir, sí. Está bien. Eh, bueno. ¿Sí? Sí, dale, nos vemos. ¿Qué, qué? Buenas. Turco, ¿qué carajo haces acá? Yo se extrañaba, dije, nada, se extrañaba, entonces se me ocurrió. Acá compré, bueno, lo que encontré a esta hora. Compré un poco de helado, algo para comer, varias películas, ¿no? ¿Por qué no te va, Turco? ¿Por qué no te va? Eh, 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 pareo, vengo, 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 vengo a estar tranquilo con ustedes. Así una cena familiar nos va a servir a todos, ¿entendés? Jesús, ya, el pie, ¿dónde está? Está durmiendo. Bueno, vamos a comer. Bueno, ya está, está bien, ya está, ya está, de verdad. ¿Qué, qué? Está bien. No, 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 no vine a invadir acá, mi idea no es invadir, es simplemente compartir un momento con ustedes, nada más que eso. Sí. Bueno, pero estás invadiendo, ¿sabés? Y el pibe se llama Santino, para tu información, escuchamos una cosa. Sí, Santino está durmiendo, sí. Es decir, querés comer, todo, ver películas, todo, se van, se van los dos de acá. No, 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 para, 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 en serio te digo, yo lo que quiero, mi amor, es que, a ver, Ringo, no te pongas en urtiva ahora. Te pongas en urtiva, si ya es que venimos mal, con que la estamos remando con la reina. Ariel. Tratá de no te pongas en urtiva y ayudar un poco, operás, una cosa, no buscas la serviceta, cosas, no te atraes. ¿Qué, pará, qué te pasa? No, perdóname, perdóname, yo voy a buscar la serviceta. Vos no sos ni mi cama, no sos ni mi madre, nada, vos sos mi mujer, yo me voy a ocupar de todo. En serio. Perdón, la verdad. Está bien, mirá, yo lo único que te pido es que no les ibas a hacer juego, porque este pibre es un demente, esta casa no es un circo, ¿te quedó claro? Sí. Ay, no, 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 no puedo estar haciendo esto, estoy loca, estoy loca, no, 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 Camila, no. ¡Para, para, 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 dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 para, para, que no están ni el auto de Diego ni el auto de papá, que dónde están todos, ¿pasó algo? No, no sé dónde están, lo que pasa es que yo tengo una urgencia y me acaba de llamar un paciente que me tengo que... Bueno, te acompaño por esto. No, 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 porque es en la casa del paciente, entonces... No, es que es un problema grave, eh, eh, tengo un atraso. ¿Cómo un atraso? Un atraso, Camila, un atraso, esas preguntas, por favor, no quiero ser mamá, no quiero engordar, no quiero parir, me da miedo, me da... ¿Te hiciste el test? No, no puedo creer cómo puedo ser tan fértil si nos cuidamos siempre, no entiendo, no, no me hice el test, pero tengo un atraso, te estoy diciendo. ¿Un atraso de cuánto? De un día, Camila. Bueno, un día no es un atraso, Brenda. En tu vida no es un atraso, que sos una desorganizada, que no tenés idea de dónde vas, de dónde venís, no sabés nada de mi vida, que soy un relojito, es una tragedia. ¿Me hablaste con Alejo? Es que no sé si es de Alejo. ¿Cómo que no sabes si... qué? Viste cómo somos las mujeres, que presentimos, que nos damos cuenta de todo y no... Gracias de Ringo. ¿Yo cómo se lo digo? Bueno, explícame cómo le digo a Alejo, que tengo un hijo, es su mejor amigo, explícame... Bueno, bueno, no, no, está bien. No, yo, perdón, pero me tengo... No, 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 ¿a dónde? ¿A dónde? Camila, por favor, te lo pido, pero me estás cargando, te estoy contando algo serio, por favor, me siento... Sí, sí. Voy a vomitar, quédate, por favor. No, Brenda. Ay, gracias por quedarte, sabía que te ibas a quedar, gracias. Me siento muy mal. Te pido perdón, o sea... No, no me pidas por hacer las cosas, porque yo me tengo que ir, no quiero haber... Sí, sí. Déjate, déjame. Bueno, no sé, anda, anda, yo me ocupo de la familia, quédate tranquilo. Vos andá que yo me ocupo de Jesús, ya, del nene, yo me ocupo de todo, quédate tranquilo. Vos andá, tranquilo, mirá lo que es este pollito. ¿Qué, tiene, un filito? ¿Eh, filín? ¿Tenés? Hace una cosa, Ringo, tráelo. A la mina le gusta eso de lo familiar, ¿entendés? Te pongo un momento así y van directo a la catedral. Basta, Ariel, en serio, terminála. No, realmente... ¿Qué pasa, Oso? Maté a un hombre, Ringo. ¿Qué? No sé qué me pasó. Vos sabés que yo no le pego los híos. Y le dije, no te puedo pegar, no te puedo pegar, no te puedo pegar. Tres veces le dije que no le podía pegar. Pero, Oso, decime qué fue lo que pasó. El marido de Rosy, bien borracho. La empezó a bardear y después, no sé, no me acuerdo más nada qué pasó. No sé, como que... ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! Quiero que estén mis huellas digitales, no las tuyas. Cuando venga el forense, vení para acá, Ringo. ¡Pará! ¡Pará! ¿Vos llamaste a una ambulancia? Te digo que vengas. Está todo mal. Escuchá, yo me tengo que ir, ¿está? Cuando vengo no los quiero, verá que no interesa. No, 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 no. Si quieren festejarse, se van. No, 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 no. No, 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 no. Sí, perdoname. Sí, perdoname. ¿No me volviste loco? ¿Qué te pasa? No, no me volviste loco. Esperá. ¡Melo, qué hiciste! Ya, tranquila, tranquila. ¿Vos te pones así? Tranquila. Yo ahora estuve tomando ese curso de tritrí, ese llancarro con la respiración. Estoy mejor, estoy más tranquilo, estoy más tranquilo. Estoy en mi eje. Vos escuchame. No digo que soy otro, pero también muchas cosas. Quiero que estemos mejor. No vine acá en plan sexo de reconciliación. Así, pasión, lágrima. No vine en ese plan. Vine en otro plan. Vine para que hablemos, para que esto, que nos miremos, para que conectemos, para que vamos a estar juntos. Un poquito de sexo podemos tener el pie. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pie? Eh, Santino está durmiendo. No, por eso mejor. Vamos a ver, Daniel. Empecemos por ahí, después comemos. Helado, película. Dale, Gloria. Y entonces, ¿cómo hago? Ya no sé qué me va a hacer. ¿Qué quiere que haga? Quiero ver si respira. No, no, es imposible. Está muerto, está muerto. No, por ahí que no reacciona. No reacciona, vos. Está muerto, está muerto. No, no tiene que decir eso que hay que perder una ambulancia. No, no tiene signos vitales, está muerto. Solo queda una, una sola cosa. ¿Qué cosa? Hay que huir, huir juntos, lejos. Conozco un amigo en Ciudad del Este. Él, es un buen contacto, es un buen contacto. Tiene una casa de electrodomésticos. Yo, yo puedo vender radios y vos podés hacer clases de Feng Shui y Yoga. Una vida distinta, Rosy, pensarlo vos y yo juntos, juntos. Al principio va a ser difícil. Yo digo así, el clima es un poco duro, pero vamos a ver. ¿De qué me está hablando, Kefe? Si ni sabemos si Ricardo está muerto y aparte de una locura lo que me propone. Es increíble esto, ¿no? Lo que es el destino, Rosy. Lo que es el destino. Hace poco vos y yo estábamos a punto de empezar algo. Lo que hay que decir es que yo también era como que... Yo no soy un asesino, Rosy. Por favor, vámonos ya. Ya, ya. Hay que... ¡Dios! Ricardo, Ricardo, mírame, ¿estás bien? Ricardo, mírame, Ricardo. ¿Cómo te gusta hacerme esperar, eh? ¿Cómo te gusta? Hola, preciosa. Ah, carajo, ¿pero qué haces acá, Rocomen? Yo también te extrañaba, mi amor. Viene porque me llamaron, Alejo. No, 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 no te equivocaste. Yo no te... Yo lo invité. Alejo, mi compañero de pieza. Tomá, cortala, Alejo. Es de muzarela. Y trae vasos. Pasa. Vení, pasa. Pará, pará, pará. No me voy a un plazo de los vasos, Alejo. No, no, ¿por qué? ¿Qué es esto? Para qué significa esto. Que se quiere tatuar, Alejo. Vos me dijiste... Alejo, vos me dijiste que él te tatúa a vos, a Ringo y a Pepe también. Sí, a medio de él. Y bueno, y ahora me quiero tatuar yo. A ver, esperá que llego los vasos. Sí. Abrí la cerveza. Vale, poné todo acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero poné un mantel. Lo pongo acá, no. Bueno, poné un mantel. Bueno, quiero que me haces eso. A ver, sacá el librito, mirá. Te voy a mostrar, Alejo, mirá. Este es el librito, a ver. Fíjate que me va a salir. Quiero que me aconsejes. Disculpen, disculpen que los moleste, muchachos. Estoy esperando a Brenda yo. Bueno, pero, demoraron, pero, perdóname. Hola. Hola, Duarte, ¿cómo va la sacristía? Perdón, el cuartel. Todo en orden, en perfectísimo estado, como se presupone para una guardia tipo en este horario estipulado. Pero, ¿qué le pasa? Se mandó una trastada, seguramente. Le noto la voz rara. ¿Qué pasó? No, señor, no. De ninguna manera está todo en orden. Todo está perfecto. Acá usted, ¿bien? ¿Piensa venir para acá? Porque usted es desconfiado y por ahí quiere venir. No hace falta que venga. ¿Tengo un motivo para desconfiar? No, no. ¿De mí no? ¿De usted, digo? Bueno, por favor, avíseme de cualquier problema, ¿eh? Está solo de guardia. Avísame. Vení, vení. Yo tenía la idea siguiente. Fíjate. Que era... No, no. Trabajar con el tema del bombero, por ejemplo. No, la de Cristian Castro te va a aclarar. Quiero... Pero en serio... No, quiero ponerme acá una manguera y acá... A ver si se puede, ¿no? Y acá el camión de incendio. O al revés. Sí, acá la manguera y acá el camión de incendio. Ah. Una y una. En serio te digo, no me cargues. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? Está bueno. Está bueno. ¿De dónde estás tomando litio? Todavía no, pero... ¿Y? ¿Viene? No, dice que no viene. Pero igual, viste, nunca se sabe con Ochoa. Vamos a armar la fiesta, Máximo. Dale, ¿qué me estás rugando? Ya vos te tenés que soltar, para mí tenés que largar la sotana, empezar a bailar, pim, pum, pim, pájita. Está bien, pero acá, acá, justo acá, que yo estoy de guardia hoy, no sé. Y bueno, dale, Máximo. Ya estamos en el baile, vamos a bailar. Además yo tengo, viste, que me pintó un bondi con la Rossi, que le pintó el marido, me encajoneó y yo quiero hacer algo para sacármela al bocho. Así que conseguimos una menita y bueno, la vamos a trapar. ¿Consiguieron unas menitas así? ¿De dónde sacaron las menitas? ¿Terminó el partido? ¿Cómo ganamos? Alta racha ganadora y bueno, salimos de pasea para ahí y una facha, viste, la facha que tengo yo, la facha que tiene el Rafa y bueno, levantamos un partido de menita que nos conquistaron en el corazón y nos venimos para acá. Así que...